Al mostrar una notable reducción en el nivel de contagio, Pérez de León pasó de alerta naranja a alerta amarilla. Así lo determinó la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias en la última actualización de alertas, tras la revisión de las últimas semanas epidemiológicas realizadas por la Sala de Análisis de Situación Nacional. Esto tras poco más de dos meses de estar en alerta naranja, pues el 15 de diciembre del año anterior empezó en esta, por el aumento de casos y la ocupación del sistema de salud en hospitales regionales, como es el caso del Escalante Pradilla. Informaron que el cantón muestra una tendencia a la baja por cuatro semanas consecutivas, tras la primera quincena de enero. Actualmente, el cantón presenta una reducción del 87% al compararse con su pico de contagios del año. Las autoridades recordaron a la población que, si bien el número de casos positivos mantiene una tendencia a la baja durante ese inicio de año, la pandemia no ha acabado, por lo que se deben mantener las medidas de precaución e higiene para evitar rebrotes como los que se están dando en otros países. Cabe indicar que en la zona sur se mantienen en alerta naranja los cantones de Golfito, Cotobrus y Corredores.